Muy, 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 muy buenas, 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 vamos a hablar de envidia, güey, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que fuimos al cielo, que fuimos hacia abajo, que íbamos para arriba, que ahora vamos para abajo y que locura, hombre, es que este mercado está para arriba, no se decide, no se decide, es como, no sé, no sé, es que no se decide, es como cuando le vas a pedir el cuadre a una china en el colegio y realmente pues ella dice, ay no, no me he decidido que, pero realmente que no le gustaba, así que, qué indecisión, literal, eso está así, eso está peor, pero vamos a hablar de envidia, vamos a hablar de envidia rápidamente, venga, más indecisa que pidiéndole el cuadre a una vieja en el colegio, como sería alguna, sería alguna así, pero bueno, entonces, esto es envidia, esto es envidia, pero antes, antes de envidia quiero hablar de AMD, que está más o menos en el mismo sector que envidia, y está haciendo algo muy interesante, está cayendo, que tiene esa tendencia alcista, tiene esa tendencia alcista que se generó desde enero de este año, y vemos que en este momento está tocando otra vez, y también tiene un suelo en los 102 dólares aproximadamente, 100 dólares, hay un suelo a los 101 dólares, la pregunta es que si efectivamente va a romper hacia abajo, porque bueno, envidia dirige, esta es la competencia de envidia, y de cierta manera, guarda una correlación, no tan cercana, pero sí guarda en correlación, un poco, ¿no? Si los comparamos con envidia, AMD, NVDA, lo vamos a agregar como comparativo acá, es este naranja, sí, tiene un poquito de correlación, mira, por lo menos en esta subida, subió un montón, y van acá, pero aquí se rompió muy fuertemente la correlación, aquí se rompió muy fuertemente la correlación, en envidia sigue subiendo, pero entonces si AMD sigue bajando, ¿será que es un pronóstico de que puede llegar a bajar en envidia? No lo sé, pero el punto es que estamos golpeando el suelo, espérate un segundo que esto tiene, estamos golpeando el suelo de los 101 dólares y la tendencia alcista, y venimos cayendo desde los aproximadamente 132 dólares, hasta los 101 dólares, que eso significa que ha tenido un retroceso de aproximadamente un 23%, entonces, ¿será que va a pasar lo mismo que envidia? No lo sé, envidia está muy loca esa acción, pero vamos a hablar de esa, pero antes estaba viendo un youtuber, un señor que crea mucho contenido en finanzas, que hablaba de este ejemplo, que si la acción llega algunas veces a tocar el mismo punto, y se genera, pues se puede generar una caída, o una caída, y si tiene un punto en como que el mismo techo, máximos históricos, y toca lo mismo, se puede generar un retroceso fuerte, como lo vimos acá, y como lo vimos acá, que esto es roco, entonces era su teoría con envidia, que envidia en su punto, estaba tocando máximos históricos antes de presentar earnings acá, estaba tocando máximos históricos antes de presentar earnings acá, acá, y acá, entonces estaba diciendo que como estaba tocando dos puntos ahí, es muy probable que caiga, pero no fue el caso, subió como un loco, subió hasta por acá, y después subió en el pre-market, y después abrió por acá arriba, en los 503 dólares, y comenzó a retroceder, y retrocedió todo esto, hasta los 473 dólares, entonces pues bueno, digamos que en este punto, podemos ponernos así muy técnicos, y tengo que limpiar un poco este gráfico, me van a disculpar, la verdad es que hay mucha línea ya acá, ya hay mucha línea, voy a borrar de tanta línea que tenemos acá, esa verde de pronto no, esta de pronto sí, y esa borrámosla también, hay un techo de los 470 y pico, aproximadamente 475, tal vez un techo, o 466, no lo sé, hay un techo de los 470 para mí, hay un techo de los 470, un suelo, en este caso, hay un suelo en los 470 dólares, acá, 472, vamos a poner el suelo acá rápidamente, y la verdad es que yo no sé qué va a pasar, subió todo eso, y no entendía muy bien como que, qué onda, hombre, subió y ahora bajó, será que tienes potencia para seguir subiendo, y no lo sé, no lo sé, hasta que, no tenía, no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo esta cuestión, hasta que se hizo un Fibonacci Retracement, que lo vi en este, en este tweet, de TrendSpider, que lo explica muy bien, el Fibonacci Retracement es un patrón muy interesante, que ahorita lo vamos a ver, que marca unos suelos y unos techos, entonces este se movió, se movilizó hasta el techo más alto que marcaba el Fibonacci Retracement, entonces lo vamos a ver rápidamente, entonces voy a quitar el Fibonacci Retracement, y eso es como que es para entender qué fue lo que pasó, no, no es como que, ay, yo sabía eso, no, simplemente estoy intentando entender, porque yo al inicio pensé que Nvidia iba a caer, después que subió, entonces que nos fuimos para arriba, y que ahora que va para abajo, entonces estoy muy como descalibrado con lo que está pasando, y que sube, que baja la bolsa, y hay muchos indicadores de que ahora va a bajar la bolsa, no sé, y estoy intentando entender y aprender, entonces no tomes esto como recomendación de inversión, porque, pues sí, es solamente un espacio en donde compartimos ideas, entonces aquí tenemos esto, seleccioné el Fibonacci Retracement, que es esta cuestión, y puse, con lo que es la punta más alta de noviembre del 2021, hasta la punta más baja de noviembre del octubre del 2022, y se generan estas líneas, ¿cierto? Entonces, esta es la punta que es una línea, este es el suelo, y a partir se generó esta línea, esta línea, esta otra línea, esta otra línea, y esta otra línea, y finalmente esta otra línea, entonces, cada una de estas líneas son, tienen una representación, algunas veces sí, es como que, oiga, sí tenía un techo acá, aquí fue una zona de consolidación, aquí también fue una zona más o menos de consolidación, no tan marcada, y entonces, según esto, teníamos un punto, según el Fibonacci Retracement, de aquí arriba, que iba a llegar acá hasta acá arriba, y fue muy interesante porque, efectivamente, tocó, sobrepasó un poco, y se retrocedió, y hasta allá arriba, es muy interesante porque, esto no sabe que son los 500 dólares, pero literalmente marcó el punto de los 500 dólares, que es una zona de resistencia, bien la ver acá, porque son 500 dólares, entonces, técnicamente hablando, esto me llamó mucho la atención, que el Fibonacci Retracement marca, marcar el techo de esta tendencia, no es perfecto, lo está marcando los 494, según esto, desfaz de unos 5 o 7 dólares, me llamó mucho la atención eso del Fibonacci Retracement, entonces, la cuestión es que, hombre, esta es la acción que está sosteniendo, en gran medida, el mercado, por ejemplo, vemos a Meta, Meta está llevada, Meta está llevada, vemos cómo rompió la tendencia, el Sista acá, la rompió, no se ve muy bien, está intentando sostener, Microsoft también está un poco llevada, muy similar el proceso, no quiero que se haya quitado el, espérate que habla así, Microsoft vemos cómo está retrocediendo, Apple también está llevada, Apple también está llevada, mira, cómo ha retrocedido, rompió la tendencia al Sista, Tesla también está un poco llevada, está intentando recuperar, pero estamos, hoy perdimos terreno, literal, hoy perdimos terreno, eso es una vela negra, y, habíamos tocado el techo de los 240 dólares, pero vemos cómo nos estamos rezagando, intentando, o intentando acumular, que también sea algo muy bueno, que mañana ojalá, consolida en esta zona, estamos intentando romper los 140, no hemos podido, y bueno, entonces, ahí son varios ejemplos de las acciones que, digamos que no han podido subir, Amazon se está sosteniendo, para qué, y Google se está sosteniendo, a mi criterio, pero, Nvidia es el único que lleva, como la batuta que voy para arriba, entonces, si vemos el SPX, incluso podemos marcar, como si fuera un, hombro cabeza a hombro, estoy viendo que mucha gente está compartiendo, que esto es un hombro, esto es una cabeza, y esto es otro hombro, entonces, eso genera que, las personas piensen, que si la acción del SPX, caiga a este nivel, se genere, una tendencia hacia la baja, dado gracias a ese, hombro cabeza a hombro, entonces, hay muchos pensamientos, así negativos ahora, a pesar de que mañana, ayer, perdón, era que nos vamos arriba, y ahora que nos fuimos abajo, si me entiendes, cómo está cambiando de rápido, uy, se me va a acabar el, espérame, dudo, ¿pasó? se me acabó, la pila de el, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé, pero sigamos, y, el punto es que, estamos positivos, ahora estamos negativos, entonces, siento que estamos para arriba, y para abajo, entonces, te quería compartir eso, ahorita estamos, en el suelo, de, NVIDIA, que son los 472, 470 dólares, Figonashi Retracement, marcaba un techo, próximamente los 493, rondeado 500 dólares, y, y ya, o sea, este es el que lleva la batuta, y el resto, Microsoft, Apple, Tesla, están recaídas, las únicas que me soportan, ahí es Google y Amazon, pero esta es la que estaba bullish, y, y bueno, estábamos comparándolo con la AMD, que, no le está yendo bien, y que está mostrando recaídas, en fin, en fin, entonces, esta dicotomía, de que estamos un día bien, y otro día mal, está muy heavy, también, incluso si vemos el SQQQ, que también yo lo sigo muy de cerca, el SQQQ, no quiero, pues, abordar mucho de ahí tema, pero, eh, podemos hablar de que se está recuperando, etcétera, hay muchas cosas que tengo en la cabeza, que yo digo, no sé qué hacer, en fin, espero que te haya gustado este video, eh, muy, muy, medio largo, corto, no lo sé, pero, esos son mis pensamientos en cuanto a la envidia, un fuerte abrazo, chau, chau. Chau.